Ronald Trump es el típico machito idiota que acepta desafíos estúpidamente peligrosos en las pelis de terror como lanzarse en bodyboard por un río infestado de pirañas atinando apenas a proteger su bello rostro para su nueva foto de Instagram obteniendo solo gomitas ácidas como premio ¡Gracias por ver el video!